Explica que van a llegar grandes inversiones, pero por lo pronto la provincia les está planteando que adhiere a un régimen nacional que establece reglas claras a futuro, previsibilidad y también un horizonte de al menos 30 años para que esas inversiones vengan, inviertan, extraigan los recursos o desarrollen las industrias que crean convenientes de toma de recursos humanos, de desarrollo de las pymes locales, de extracción de los recursos estratégicos, de exportaciones nuevas. Todo eso quiere Mendoza aprovechar con las inversiones particularmente que llegan a nuestra provincia. Eso te iba a preguntar, ¿pueden ser grandes capitales extranjeras o también nacionales? Sí, sí, extranjeras o nacionales, tanto externos como internos, son volúmenes de plata muy grandes y vamos a ver las características, porque uno de los puntos más importantes de este régimen de incentivo a las grandes inversiones tiene que ver con un piso de inversión alto de cerca de 200 millones de dólares. Veamos, este famoso RIGI es parte del paquete de la ley de bases nacional que se aprobó recientemente y las provincias tienen que adherir para poder incorporarse con compromisos asumidos. Claro, por ejemplo, Buenos Aires no se adhirió al RIGI y según el gobierno nacional, por eso se perdieron la gran planta hidrocarburífera de YPF, ¿no? Claro. Que pasó a Río Negro. La planta que va a costar cerca de 30 mil millones de dólares de inversión, muy por encima del piso, por supuesto, y lo aprovecha Río Negro que fue una de las primeras, la primera provincia en adherir, segunda fue Jujuy y tercero es Mendoza. Por eso se suma al pool de provincias que entiende que tienen que poner límites a sus pretensiones de regalías y de cobros impositivos por caso de ingresos brutos, hay un compromiso de no aumentar impuestos y con esto busca atentar a esos grandes inversores. Gracias por ver el video.